Tras salir del segundo debate entre los candidatos al gobierno de Jalisco, el candidato del PAN, Fernando Guzmán, retó a sus adversarios Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, candidatos del PRI y Movimiento Ciudadanos respectivamente, a realizar una prueba de polígrafo, conocida como detector de mentiras, para que no existan dudas sobre nexos con la delincuencia organizada. Además, criticó al candidato priista debido a que el director de Seguridad Pública en Guadalajara no realizó los exámenes de control de confianza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!